...para la salida ya galopan en esta tercera carrera, premio Ganaona 2.200 metros. Vamos a ver la situación de carrera, vemos en punta de momento a Osean Internacional con el número 1 de la mantilla. Osean Internacional, vemos cerca prácticamente el paralelo a él, por el exterior Coloseo, el número 7 de Coloseo. También estamos viendo a Ficú en posiciones cabeceras. Lo ves de la cuadra, Robert, un poquito más atrás, Lieberber, situación de carrera, este es el número 7 de Coloseo. Ahora por los palos, el número 1 de Osean Internacional y Ficú completando el trío. Y Ficú completando el trío de momento, estamos viendo a Uncureiner también en quinta posición, Pinchete de Viana, uno de los grandes favoritos. Situación de carrera, veíamos al número 5 de Perísimo, también colocado ahí en el dinero. Vamos a ver que de momento la punta sigue siendo para Osean Internacional. Ahí está, ahora Coloseo. Coloseo ha cogido la punta tras la curva de Loria, metiéndose en la recta de frente de la recta de Loria. Segundado, escoltado por Ficú y por el número 1 de Osean Internacional, ese es el trío de cabeza ahora mismo. Vamos a los edita, Encoreiner, también el dinero, un poquito más rezagado Príncipe de Viana. Liderberg, cerrando el grupo de momento, estas 7 unidades que confirman la tercera carrera de 2.200 metros en la recta de frente. Ahí vemos cómo le sería la Ficú. Estamos viendo a Coloseo por el centro y por el centro y por el centro por los palos a Osean Internacional. Más atrás Príncipe de Viana. Situación de carrera, se mantiene en punta Coloseo, se mantiene en punta Coloseo. Cuando entran ahora mismo en la curva de Bugatti, en esta curva, en este giro rapidísimo, curva de Bugatti. Y tú, está ahí acosando a Coloseo, se mantiene cerca de Osean Internacional de Trío. Ahí está Titú, se abre Titú. Y tú entra en punta, atención que está Coloseo. Coloseo coge los palos, vamos a ver situación. Coloseo, de momento Coloseo primero está apretando el camino, San Internacional. Se está quedando por el exterior, Sisu. Viene y no puede Príncipe de Viana, no puede Príncipe de Viana. Vamos a ver el remate de Osean Internacional por el centro. Se mantiene por los palos Coloseo. Se mantiene por los palos Coloseo, pero los remates exteriores. Bala de la autora, se con Coloseo. Ahí está Osean Internacional. Ojo que tiene el remate sensacional de Príncipe de Viana. Va a ganar Osean Internacional. Príncipe de Viana va a ser el segundo. Y el trío va a ganar. ... y solo se ha destapado al entrar en la recta. Que bien aguantado ahí los ataques. El centro, por el que han centrado, San Internacional. No lo he visto con Príncipe de Viana entre Sisu y Superísimo. Sisu ha corrido muy regular.